Señoras y señores legisladores, el proyecto que se consulta es producto de dos iniciativas como ya se ha planteado aquí, una del senador Tamborel en relación con el artículo 61 y otra que yo presenté en relación con el artículo 111 y el artículo 112 de la Constitución. Esta que yo presenté se ha discutido en el Senado, entre los grupos parlamentarios, durante cuatro años y medio. Si hubiéramos sido diputados no nos hubiera alcanzado el tiempo de la legislatura. Por fortuna estábamos aquí en una Cámara de periodo mayor. Señoras y señores legisladores, quiero en primer lugar referirme a la modificación del 61. Senador Tamborel quiso subrayar que las opiniones vertidas por los legisladores en el ejercicio de su encargo, que no pueden ser reconvenidas, dice ahora la Constitución, tampoco los legisladores pueden estar sujetos a juicio o procedimiento judicial algún. Comisiones dictaminadoras, al dictaminar la propuesta del senador Tamborel, le agregó unas palabras al texto histórico de la Constitución, para que esta inmunidad total de los legisladores exclusivamente respecto de sus opiniones, exclusivamente respecto de sus opiniones, se entendiera que que estas son aquellas que se hacen durante el tiempo en que se ejerce el cargo y no en la tribuna del Senado o en la tribuna de la Cámara o en las comisiones de ambas cámaras o en los órganos de ambas cámaras, porque la Corte tiene dos tesis, una que dice que esta inviolabilidad es total y otra que dice que no lo es, que hay que estar aquí para que las opiniones no puedan ser reconvenidas. ¿Qué opina el Congreso? Creo que el Congreso opina que la primera tesis de la Corte es la correcta y que la segunda es una interpretación incorrecta de la Constitución pero el asunto se tiene que resolver por la vía de la legislación creo que es el legislador el que marca la norma y los jueces la interpretan pero no la cambian y en ese sentido la modificación va para aclarar las interpretaciones erróneas es una cosa contradictoria señores y señoras que un senador en sus opiniones sea inviolable no podrá ser nunca reconvenido ni juzgado ni procesado como dice la iniciativa del senador Tamborel cuando esté hablando en tribuna pero cuando va a un programa de televisión no hace una conferencia de prensa en otro lugar entonces no puede repetir lo que dijo aquí esto es una cosa ridícula no tenemos doble personalidad no tenemos opiniones diferentes según el lugar donde las estamos expresando un senador es senador en cualquier parte y un diputado es diputado en cualquier parte eso es lo que reivindicamos y esta institución es una institución importantísima porque hemos tenido aquí un senador que estoy viendo en este momento Escobar que fue reconvenido por una opinión dada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Navarrete cuando era presidente del Senado protestó por esta reconvención y eso es correcto que era en violación del texto constitucional histórico de México hoy queremos reivindicar ese eso la capacidad de crítica sin límites que tienen quienes ejercen la facultad del control político desde el poder legislativo esto es importantísimo en el equilibrio político constitucional y como parte del sistema político de la propia constitución gobierne quien gobierne que eso es secundario en último caso para estos efectos no para todos por desgracia ahora bien el artículo 111 tenemos un sistema que yo creo que es antediluviano y lo es en cierto políticamente hablando este sistema es un sistema que viene de Inglaterra pero que viene de Inglaterra desde que surgió el Parlamento el siglo XVI veamos o antes creo que es hora de cambiar los el titular del Ejecutivo los miembros del Gabinete los integrantes de la Suprema Corte del Poder Legislativo y los órganos autónomos del Estado deben ser protegidos para evitar que autoridades menores los detengan e impidan el ejercicio normal de las funciones constitucionales de los poderes públicos pero una cosa es tener inmunidad entendida como que esas personas no pueden ser privadas de su libertad y otra cosa es entender esa inmunidad como imposibilidad de acusarlos en un juzgado penal y abrir eventualmente un proceso penal y llevar a cabo ahí el juicio penal son dos cosas muy distintas lo que se está planteando aquí como cambio básico es que estas personas que ejercen estas funciones y para proteger a los poderes públicos y su funcionamiento exclusivamente no pueden ser privados de su libertad pero si pueden ser procesados penalmente y seguir en el desempeño de su función hasta que venga la sentencia sobre la base del principio de presunción de inocencia que es un principio constitucional que siempre ha estado en la carta magna pero que solo ahora en relación con reformas hechas por este senado y después por la cadena de reforma constitucional subsecuente ha establecido expresamente en la constitución la presunción de inocencia con esta reforma igualamos al ejecutivo al legislativo y al judicial a los integrantes de estos poderes con cualquier otra persona con cualquier otro ciudadano eliminamos la diferencia que daba el fuero y eliminamos el fuero no habrá fuero cualquier persona que sea acusado por el ministerio público ante un juzgado aunque sea miembro de los poderes de la unión o gobernador de un estado o diputado local tendrá que ir a responder las acusaciones ante el juzgado si el juez lo somete a proceso el proceso se abre y termina en juicio y en sentencia como cualquier otro ciudadano sin que haya un fuero que lo impida porque fuero ya no habrá cuál es la única diferencia que actuará como si estuviera bajo fianza que así puede estar cualquier ciudadano acusado de determinados delitos durante el tiempo en el que se ha procesado una pregunta que yo mismo trataré de responder porque una vez sentenciado este miembro del ejecutivo legislativo o judicial en su judicial exclusivamente la suprema corte nada más porque el juez comunica la cámara esto se ha discutido mucho entre los grupos parlamentarios y en la comisión de puntos constitucionales la respuesta que me parece correcta es la siguiente el quitarle inmunidad o sea quitarle poner al integrante uno de estos poderes termino presidente esto me parece que es muy relevante en condiciones de ir a compurgar una sentencia judicial de tipo penal cuando se trata de un integrante repito del poder público requiere de una decisión política porque requiere de una decisión política porque estas personas tienen una determinada investidura y tienen un mandato y el sistema político de la constitución divide el poder público en ramas y no declara la supremacía orgánica de ninguna de ellas sino que a cada una de ellas le da funciones diferentes y relaciones de su peditación en función de sus facultades de las facultades de cada una de las ramas el quitar de su cargo al presidente o a un miembro de la corte o a un legislador que todos tienen la misma jerarquía constitucional no deja de ser un acto político que tiene que ser decretado por un órgano político dentro del sistema político de la constitución no caigamos en la fácil pretensión de algunas democracias de llegar al gobierno de los jueces y no caigamos tampoco en lo que ha señalado aquí Pedro Joaquín que es la impunidad de los poderosos ninguna de las dos cosas es una solución correcta dejemos entonces a la cámara la decisión política porque a fin de cuentas si no entrega al reo ese tendrá que ir a compurgar su sentencia cuando deje el cargo que ha venido desempeñando no hay entonces impunidad pero el entregar a un reo que forme parte de los poderes públicos debe seguir siendo una decisión política y no es suficiente la decisión judicial pero claro esta decisión política ya no es a través de un procedimiento tortuoso de comisiones secciones instructoras no sé cuánta cosa que en realidad era un juicio es un juicio en la actual constitución sino que la cámara vota directo la petición judicial te lo entrego ahora o estará a disposición tuya posteriormente ahí ya no hay más que esas dos posibilidades yo creo que hay que reivindicar el carácter político de estas relaciones en un momento dado para el para el legislativo puede ser inconveniente entregar a la autoridad al presidente de la república al presidente de la corte o a un diputado o a un grupo de senadores políticamente pero eso no implica impunidad alguna y ahí está la diferencia por lo tanto y reivindicando que de todas maneras el procedimiento culmina con una decisión política y que ahora se van a abrir los juicios directamente hay un problema que también las acusaciones ministeriales ante los juzgados porque esos juzgados pueden ser incluso del fuero común de los estados pueden tener motivaciones políticas el presidente o cualquier otro la corte los diputados senadores pueden ser víctimas de acusaciones por motivos políticos por eso se ha planteado el recurso frente al auto de sujeción a proceso el recurso directo ante la corte para desalentar justamente esta práctica o esta tentación y para y para que si en efecto el auto de sujeción a proceso está fundado haya la declaración de un tribunal máximo cuya resolución es inapelable de por medio porque México pues como decía un amigo mío nosotros los mexicanos no somos suizos lo decía por motivos de orden técnico pero tampoco tenemos una madurez institucional como en varios países europeos aquí todavía hay mano negra y utilización indebida de funciones públicas especialmente persecutorias por lo tanto creo que el proyecto satisface las condiciones políticas que conocemos de nuestro país la necesidad como dijo Pedro Joaquín de eliminar las impunidades y al mismo tiempo renovar y modernizar en esta parte el sistema político de la constitución terminando con el fuero y estableciendo una inmunidad que sólo garantiza la libertad durante el proceso y que no es de ninguna manera ni fuero ni impunidad es una figura para proteger el funcionamiento normal de los poderes públicos exclusivamente muchas gracias por su atención por su atención